Hola queridos y apreciados estudiantes, soy yo Luisa Teresa, su docente de microbiología. Vengo a hablar específicamente de la microbiología bucal, aquellos microorganismos que colonizan de manera normal la cavidad oral y que en algunas circunstancias cuando hay factores tanto endógenos como exógenos, este tejido se deteriora. Es importante reconocer y comprender que el estado de salud dentro de la boca se llama dubiosis y el estado de enfermedad se llama disbiosis. Es muy importante enfocar todo en conjunto, observar toda la cavidad bucal, no solamente las piezas dentarias sino el tejido blando también. Dentro de las estructuras que encontramos en la cavidad bucal debemos hablar de lo que es en la ecología bucal, aquel ambiente que se da dentro de la boca y que incluye los tejidos, los microorganismos y otros factores importantes acá. Miramos el tejido de los labios, miramos el tejido también de la mucosa yugal, miramos el tejido y el estado de salud del surco gingival y el estado de salud de la lengua como junto también con toda la estructura. Relacionamos mucho esta ecología bucal, estos espacios importantes dentro de los nichos ecológicos en la cavidad bucal con los microorganismos que pueden estar estableciendo en esta área. Todos estos microorganismos forman parte de la microbiota dentro de la boca pero que bajo ciertas circunstancias pueden llegar a producir enfermedad porque ellos se vuelven agresivos desde que se les deje crecer exageradamente y la acumulación de estos hace que se vayan a constituir las llamadas placas dentales. El inicio de este proceso ocurre después del aseo, del cepillado de los dientes, las glucoproteínas de la saliva se van precipitando a esta superficie de los dientes y van creando lo que se llama la película adquirida. Una vez establecidas estas glucoproteínas le sirven de alimento a los microorganismos y comienzan diferentes tipos de microorganismos a adherirse, luego vienen a crecer, se van a multiplicar y vienen no solamente la adhesión sino también la agregación y la coagregación y forman los llamados biofields que son la base para la presencia estos microorganismos y el inicio de las enfermedades específicas como son la carie dental, la enfermedad periodontal, la enfermedad endodóntica y a partir de estos espacios los microorganismos pueden diseminarse y producir algunas patologías sistémicas. Al hablar de carie dental es importante tener en cuenta que hay tres grupos de microorganismos muy relacionados con este proceso, con la desmineralización de la pieza dentaria, aunque la carie dental es una entidad infecciosa, cosmopolita, multisistémica también que puede producir algunos daños graves a nivel de corazón también cuando estos microorganismos cariobénicos salen de la cavidad bucal. El grupo de microorganismos que están relacionados específicamente con la carie son los estreptococos muta, los actinomices viscosos y los lactoacilos que hacen. Todos ellos en grupo van a producir este detentro. También podemos hablar de otra enfermedad bucal específica como es la enfermedad periodontal. Puede iniciarse desde una simple gingivitis hasta llegar a la enfermedad periodontal como tal en el cual los microorganismos crecen exageradamente, se produce el proceso inflamatorio que lleva a la pérdida de la inserción conectiva y a la reabsorción ósea, es decir, el hueso alveolar. Por la presencia de microorganismos que estimulan el sistema inmunitario, este sistema inmunitario a su vez va a generar una cantidad de moléculas y actividades dentro del área periodontal que genera después de todo este proceso la destrucción del ligamento periodontal, el aparato de sostén de la pieza y la reabsorción del hueso alveolar. Microorganismos como la porfiromonas gingivales, microorganismos como la agregativa ateractinomisetin comitas, como la tanderela forcitia, como la equenera corrodes y otros más en el área del surco gingival van a generar todo este proceso y todo este daño. Según el doctor Sokransky, las características de estos microorganismos que se son periodopatógenos, son los que van a desarrollar estos procesos. También hay otra patología muy característica, que es la patología que ocurre a nivel de la pulpa. Entonces ese proceso de pulpitis también está relacionado con microorganismos como la probotela migrense, la porfiromona endodontalis, la porfiromona cationic, el dialister, nemosintes, la selenomonas potígena, la equenela corrodens, que estos microorganismos llegan al canal radicular especialmente por una caries expuesta y van a generar daño y es importante realizar tratamientos de conducto para lograr recuperar el tejido que se ha deteriorado y evitar la pérdida de la pieza dentaria. Luego en el área presencial iremos a hablar mucho más profundamente de cada uno de estos microorganismos y de cada una de estas patologías. Gracias.